Tuvimos que dar solo 15 días de clases y fue cuando se anunció esto de la cuarentena y tuvimos que cerrar pensando que íbamos a poder retomar en algún momento, ¿no? Era como que cada 15 días estábamos esperando, bueno, empezamos y no, nunca sucedió esto. Entonces, más o menos, si yo no me equivoco, por el mes de mayo, fue cuando empezamos a dar las clases virtuales para, digamos, que los alumnos que también habían pagado el arancel pudieran, digamos, completar, ¿no es cierto?, aunque sea un mes de clases y después para aquellos que quisieran continuar. Obviamente que dar clases virtual no es lo mismo que presencial. En la danza es muy difícil de corregir porque si bien uno le dice, pero en realidad el alumno no lo puede como moldear en el momento, ¿no? Y bueno, se complica porque también en la casa por ahí uno tiene un espacio más reducido, no tiene un piso adecuado. Así que, bueno, fue como nada, muy difícil porque tampoco pudimos hacer ni una muestra, ni un cierre, absolutamente nada. Fue como un año que nos quedó cortado. Y bueno, y este es como que tenemos muchas ganas de empezar. Entonces yo ya, sí, en enero le decía a Inés, vamos a empezar con los horarios en febrero. Yo tengo ganas de abrir, pero bueno, nada, esperamos hasta el mes de marzo para que ver cómo venían, digamos, las cosas, cómo se comporta este virus, ¿no? Y si bien en octubre nos habían habilitado para trabajar, pero había que trabajar al aire libre. Entonces, la verdad que decidimos no hacerlo, por una cuestión de que el espacio de la danza, digamos, no iba a ser por ahí el adecuado. Sobre todo los pisos, ¿no? Que son tan difíciles de conseguir. Exacto. Bueno, es verdad eso, que al aire libre es una actividad que no se puede realizar. Contámenes, ¿en qué instancia están ahora? Digo, ¿arrancan, no arrancan? ¿Hay cupos? ¿Se pueden inscribir todavía? Sí, arrancamos hace dos días el lunes. Así que bueno, con todas las ganas, como decía Karen, por suerte las nenas también tenían muchas ganas de arrancar. Así que bueno, nos encontramos con eso. Todos muy motivados para arrancar el año. Y sí, todavía hay cupos. Los grupos, lógicamente, son reducidos. Tenemos el protocolo correspondiente de la temperatura, tomar el alcohol, todo. Pero bueno, nos dejamos horarios como para tener más grupos, todo, y que todos los que tengan ganas puedan venir. ¿Y desde qué edad pueden hacer esta actividad? Y nosotros tenemos a partir de los tres años. Sí, que es la iniciación a la danza, de tres a cinco años. Después hay grupitos de seis a nueve años y de diez a doce. Y bueno, y después de trece en adelante. ¿Y en qué horarios y qué días de las semanas dan clases? Digo, como para que la gente que esté interesada se pueda tal vez comunicar con ustedes para inscribirse. Sí, nosotros estamos acá de lunes a jueves de cinco y media a nueve y media. Igual están nuestros teléfonos, o sea que si a alguien les interesa, nos pueden llamar para, digamos, tener información. Porque, por ejemplo, los lunes y los miércoles trabajamos con los niños de seis, siete, ocho y nueve años. Sí, de cinco y media a seis y media. Martes y jueves con los de tres, cuatro y cinco en ese mismo horario. Bueno, y así sucesivamente. Siempre trabajamos en danza clásica y danza contemporánea. Que esto es, digamos, las dos disciplinas que de toda la vida hemos manejado. Y bueno, nada, los esperamos porque sí, tenemos cupos. Pero insistimos con esto de que son limitados porque debemos tener cierta cantidad de gente. Entonces, si hay que desdoblar los grupos, también hay un espacio considerado para esto. Bueno, chicas, les deseo realmente un muy buen 2021. Sabemos que son ustedes parte también de las actividades que fueron más afectadas en el 2020. Así que nos creemos que el 2021 sea diferente y los cupos se completen y puedan trabajar muchísimo. Bueno, muchas gracias, esperemos que sí, que sea un año que transcurra completo, digamos, que no haya nada que cerrar ni nada por el estilo. Y bueno, muchas gracias por el espacio, por la nota. Y bueno, la dirección del lugar es Solabarria 28. Y bueno, el teléfono es 15442 o 1568-5181. Por cualquier cosita, se comunican. Bueno, muchas gracias por estar y quedan invitados para cuando quieran.